El presidente Mujica hizo el lunes pasado en la reunión del gabinete productivo una fuerte recriminación a sus ministros. Me enteré que ha habido reuniones, que hay gente por ahí que está haciendo creer que hay una situación de desgobierno en el país para que yo me vaya, habría señalado el mandatario. El presidente sostuvo también que a mí, a las buenas, me llevan a cualquier lado, pero recuerden que soy un viejo guerrero que llegó a la presidencia contra lo que decían todos, y este presidente está más firme que una estaca. En las declaraciones a Radio El Espectador, el vicepresidente Astori confirmó este episodio. Fuello, efectivamente. Sí. Palabra más, palabra menos. Sí, sí, y es un drama que se siga, digamos, llegando a la prensa con aspectos que yo creo que deben quedar en el ámbito privado de cada reunión, ¿verdad? Este es un ejemplo de cosas que no deberían trascender porque no aportan ningún beneficio y al mismo tiempo pueden perjudicar. Es obvio que Búsqueda tuvo un informante que estuvo en la reunión y que hace trascender todos estos aspectos. Eso al gobierno le hace muy mal y es algo que deberíamos desterrar, aunque tengo pocas esperanzas de que esto se evite. Estas son cosas que deberían quedar en el ámbito privado de una reunión política. Estas son cosas que deberían estar en el ámbito privado de una reunión política.